Como un manantial de tradiciones, como pueblo alegre y de paz, sabe a caña dulce, así sabe Chiapas, tierra de luz y coral. Como un viento fresco de esperanza, como canto alegre de hermandad, como en cada pueblo, como el subidero, mosaico de mi identidad. Chiapas nos une su grandeza, nos unen los colores del plumaje del quetzal. Sin talapá ha sido beneficiado gracias al apoyo de Manuel Velasco, fortaleciendo en materia de educación, salud, deporte, seguridad, obra pública. El gobierno de Velasco se caracteriza por la gran generosidad que aporta en beneficio de los más necesitados, trabajando con estrategia, organización, entrega y entusiasmo, logrando la unidad en el Estado. Eso es lo que nos une, es la palanca que nos pone a todos nosotros para poder sumar esfuerzos con una gran responsabilidad. Como un viento fresco de la selva, como tierra santa y ancestral, como el parachico, cuando nos aleja, tierra que llevo al andar. Chiapas nos une su grandeza, nos unen los colores del plumaje del quetzal. Chiapas nos une su belleza, nos une la marimba orgullosa al sonar. Sabe así, a magia y cafetal, suena así, al guerrero y al jaguar. Es así, paraíso terrenal, es Chiapas orgullo mundial. Chiapas nos une su grandeza, nos une la marimba orgullosa al sonar. Chiapas nos une su grandeza, nos une la riqueza, nos une la riqueza de sus bosques y del mar. Chiapas nos une en nuestras lenguas, nos une que en el viento se respira hermandad, hermandad.